37 años después de haberse presentado en Bellas Artes, retornó a este escenario La Voz Humana, ópera en un acto con la soprano mexicana María Katsaraba, música de Francis Paulenc y libreto original en francés de Jean Cocteau. En este montaje operístico de mediados del siglo XX, con una sola función en Bellas Artes, una mujer sufre el abandono y desprecio de su amante y a través de una tormentosa llamada telefónica intentará por todos los medios retener a su amado. Se trata de un monólogo en el que se devela el desolador sentimiento que experimenta el ser humano cuando es rechazado en el amor. La música, que originalmente es para voz y orquesta, en esta ocasión fue para voz y piano, instrumento que ejecutó con pericia y calidad el maestro Abdiel Vásquez. La dirección de escena estuvo a cargo de Paolo Gianni Sei, que dio a la puesta en escena gran riqueza expresiva y musical. Además de la función en el Palacio de Bellas Artes, el montaje operístico se presentará los días 7 y 9 de julio en el Teatro Pablo de Villavicencio de Culiacán, Sinaloa. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Eric Gómez, Notimex.